Papel recortado Papel recortado es fineza y engando oriental, potador de un rico sabor a vida y atmósfera gozosa. El arte del papel recortado de China ya tiene alrededor de 2.000 años. La mayor parte del papel recortado está hecho por mujeres rurales, aves y canado domésticos, cultivos, flores, pájaros, niños, cuantos de veras, así como motivos de buen acueño. Se usan generalmente en las fiestas y días jubilosas y afortunados. Este arte extraordinario añade el ricocijo a la vida de la gente sencilla. El papel recortado tiene dos tipos. El de color único y el de colores amativos. El de ventana de Shanxi, el de personajes dramáticos del distrito de Huixin en Hebei y el dedicado al portado de los grupos étnicos del sur de China son bastante conocidos. Papel recortado actualmente está incluido en el patrimonio cultural mundial. El patrimonio cultural來了. Deja tal England Genau, Nombre recortado allows a ir agarados por mujeres rurales y afortunados. ¡Gracias! Del patrimonio cultural. Después plan-tienar el patrimonio cultural. Gracias.